Bueno chicos, aquí os traigo por fin a Zed, por fin chicos, que joder, será que no me la habéis pedido, pero a mansalva, eh, a man no poder. Así que nada, ya por fin lo traigo al campeón. Deciros que ya sabéis, os voy a explicar un poco por encima cómo funciona el campeón, sus habilidades, luego las runas más utilizadas en el meta actual, al igual que su build, los objetos y eso, los counters y esas vainas. Así que ya sabéis chicos, eh, antes de empezar os agradezco mucho el tema de los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios también qué campeones queréis que suba al canal y qué guías. Así que nada, vamos a darle. Vale, aquí estamos con las habilidades de Zed, el maestro de las sombras. Vamos a empezar con la pasiva, desprecio de los débiles. Cuando Zed realiza un ataque básico sobre un enemigo con menos del 50% de vida, inflige un 6 con, bueno, entre 6 y 10% de su vida máxima como daño mágico adicional. Este efecto no puede aplicarse al mismo objetivo más de una vez cada 10 segundos. Bueno, es que hay que aprovecharlo y cada 10 segundos podéis dar de hostias. Sin más, vale. Muy bonito lo que sale la pasiva. Los dos básicos son preciosos ahí. Eso sí, salta una de sangre flipante. Si alguien le tiene miedo a la sangre que no juegue con Zed, por favor, gracias. Vamos a ir ahora con la Q, lo que veis, el Shuriken. Parece Naruto. Ahí está. Ahora, Shuriken Navaja. Tanto Zed como su sombra lanza a los Shurikens. Cada Shuriken inflige daño a todos los campeones que golpean, ni más ni menos. Hace esto... Y ya está. Vale, es una línea. Llega hasta aquí más o menos, pues... Y esto de tanto Zed como su sombra lanza a los Shurikens es por la W, que es esta. Hace una sombra. Preciosa, además. Vale. Sombra viviente, que es la W pasiva. Cada vez que Zed y su sombra golpean a un objetivo con la misma habilidad, Zed obtiene energía. Solo se puede obtener energía una vez por habilidad lanzada. O sea, sí, que lo que hay que hacer, más o menos, es... La sombra hace la misma habilidad que tú. Así que tiras la sombra y tiras la Q, por ejemplo. Y como la Q le da, si das con las dos, pues mira, pues ganas más energía. Porque se me olvidó deciros que este no es un campeón que gaste ni furia, ni mana, ni hostias. Es energía, ¿vale? Y la energía, pues bueno, se va activando. Es como el mana, ¿no? Que se va regenerando, pero la energía se recupera muy rápido. Lo único que, claro, es... Este campeón es de entrar, lanzar el combo entero, pa, 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 dar de hostias e irte. Y ya está, porque te quedas sin energía, además. Y tienes que esperar a que se vuelva a activar y todo eso. Activa la sombra de Zed, se desliza hacia adelante y se queda en el sitio durante unos segundos. Si Zed reactiva la sombra viviente, intercambia su posición con la sombra. Como veis aquí, usa la W, luego usa la Q, pa, y ahora vuelve a darle a la W y aparece donde estaba la sombra, ¿vale? Y con esto puedes saltar paredes, ¿vale? Por si hagas saber, paredes tampoco muy, 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 muy anchas, pero sí, vamos, casi todas las del mapa. Bueno, yo creo que todas las del mapa, ¿vale? ¿Ves? Así que usa W y te vas hacia la sombra. Luego está la E. Como veis aquí, sale más sangre, ¿cómo no? Vale. Lo que hace es esto, cuchilla de sombra. Zed y sus sombras acuchillan e infligen daño a los enemigos cercanos. O sea, sí, que si utilizas la W y lanzas la Q, la hacéis los dos. Y si lanzas la E, también la hacéis los dos. También la hace la sombra, ¿vale? La sombra también hace el giro ese ahí todo bonito. Y luego está la R. Me encanta el sonidito. Espera, es que quiero escucharlo otra vez. Me encanta. Dios, qué de sangre, macho. Marca de la muerte. No se puede marcar a Zed como objetivo y se desliza hacia un campeón enemigo marcándolo. Eso que habéis visto, que desaparece Zed. No podéis marcarlo porque desaparece. Y entonces sale una cruz. Que es como un voy a por ti. Estás muertísimo. Y luego entonces lo que pasa es, tras tres segundos, la marca se activa. Repitiendo una parte del daño infligido por Zed al objetivo mientras estaba marcado. Digamos que tú haces la R, ¿vale? Y sale esa cruz. Y entonces sale esta en la marca, ¿vale? Durante el momento en el que dura la marca, todo el daño que le inflinjas a la Kali esta, va en aumento. Vamos, digamos que quita más. Después sale explotar. Así que lo que se suele hacer con Zed, ¿vale? Hay muchos combos. Yo os voy a explicar así el más simplón y tal. Que es, pensad que la W es una sombra. Y de la sombra se puede atacar también, utilizando las habilidades. Y cuando usas la ulti también se crea una sombra. Porque usas la ulti y aquí ves, se queda aquí una sombra. O sea, sí. Que si utilices la W, aquí ahí está la sombra. Y luego utilizas la R. Aquí hay otra sombra. Pues puedes dar tres veces. Tiras la Q, justo donde está Kali. Y pega la sombra de la W que estaba aquí y la sombra de la R que estaba aquí. Más tú que estás aquí. Vale, no sé si lo entendéis. Es un poco complejo explicarlo sin entrar en ingame. Pero bueno. Vale, aquí una sombra, aquí otra. Atacan los tres. Tiráis tres dagas. Y bueno, y tres es. Ya si dais las tres es, pues. Pues hay muchas veces que la W se utiliza pegado al campeón enemigo. Y entonces, pues bueno. Utilizas la E y das también a los dos en plan y das con la E de la W y con la E del propio personaje. Pero bueno, es un poquito complejillo. O sea, es un poco complicado, ¿vale? Pero más o menos, ya sabéis que cuanto más daño se inflinja mientras está marcado el campeón, mejor. Así que cuanta más sombras y más Q se coma y más E se coma ahí, pues mejor también. También pensad en la pasiva, ¿vale? Esto de cuando realice un ataque básico sobre un enemigo con menos de 50% de vida inflige más daño. Este campeón está hecho para entrar, matar a alguien, una DC o un mid, yo que sé. Vamos, un personaje que no aguante una mierda, reventarle e irte. Ya está. Luego hay trucos. Entonces, pensad que con la W, tú le vuelves a la W, ahora, y vas hacia la sombra. ¿Qué pasa? Que también vas hacia la sombra de la R. O sea, si puedes irte, si usas la... Ahora mismo, por eso se intercambian ahora, ¿ves? Puedes irte. Tú presionas la ulti en el campeón enemigo y vas hacia él, todo eso se crea la sombra. Si vuelves a darle a la R, vuelve a la sombra de la R. Pero como habías usado la W, se va a la sombra de la R si le das a la R, o a la sombra de la W si le das a la W otra vez. O sea, sé que lo que puedes hacer es tocar las pelotas a dos manos. O sea, tú te metes, a lo mejor los campeones enemigos van a por ti y de repente vas a la sombra de la W. Van todos a por ti y de repente le das a la R y vas a la sombra de la R, ¿vale? Digamos que es como que puede estar así un buen rato cambiándose ahí de sombras. Es un poco complicado el campeón en sí, ¿vale? Pero tranquilos que traeré un gameplay sobre el campeón. Pero más o menos espero que hayáis pillado un poco lo que viene a ser el campeón, ¿vale? Al menos, mira, cuando os enfrentéis contra él ya sabréis cómo pelear contra él. Y deciros que este es el campeón que más odio en el juego. Y no es coña, es al que más asco le tengo a este y a Talon, pero más a este. En cuanto a las habilidades que se suben con C, evidentemente siempre que podáis la R, eso con todos los campeones del juego. Y luego se maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Al nivel 1 se suele subir la Q, porque como es un cuerpo a cuerpo y es un asesino y no aguanta mucho, pues se suele farmear minions con la Q. A lo mejor al principio ya sabéis que es un campeón también que no aguanta, como no aguanta mucho, su early es un poco complicado. Hasta que no consigue el nivel 6 y tiene la R como que le cuesta un poco farmear y todo eso. Después de la Q, al nivel 1 la Q, después al nivel 2 la E a W y al nivel 3 la E. Luego ya pues maximiza la Q, luego la E y luego la W. Hay mucha gente que se sube la Q y de ahí la E, a lo mejor porque está bajo torre. En plan le están pusiendo hasta abajo torre para farmear más rápido, para tener como un... Digamos que como una especie como de básico, ¿no? Las hit así más fácil y más gratuito. Pues entonces se sube la E de segundas al nivel 2. Pero vamos, la gente se suele subir la Q, de ahí la W y de ahí la E, ¿vale? Al nivel 1, 2 y 3. Vale, no sé si escucháis de fondo la música esta de las runas. Mazo de Tétrica, no sé, me da un poco de miedo. Bueno chicos, estas son las runas más utilizadas con Zed, ¿vale? Dominación, electrocutar, ¿por qué? Porque como os dije antes, es un campeón de entrar, darle de hostias a alguien y salir en 3 segundos. Así que, cuanto más daño le metas en ese momento, mejor. Así que golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos, infringe, ahora que inflijas, daño adaptable adicional. Así que es eso, mete un rayo de la hostia cuando das con 3 ataques o habilidades, que es muy fácil de hacerlo con Zed, como os dije antes. Y pues le metes un rayo, más daño. Después da impacto repentino, después salir de sigilo, usar algún tipo de desplazamiento, o mierdas de estas, salto, teletransportación, o ta ta ta, la ulti, la W y eso. Pues inflinges más daño, ¿vale? Y encima te otorgas 7 letalidad y penetración mágica, toma. Luego esta colección de globos oculares, colecciona globos oculares al participar en asesinatos o asistencia contra campeones o guardianes, obtiene una bonificación adaptable del 0,6 de daño de ataque o el 1 de poder de habilidad por cada globo oculare conseguido. Y esto lo que hace es dar más daño a ataque y más poder de habilidad. La cosa pues perfecta. Hay mucha gente que juega con poro fantasmal, que lo que hace es, al entrar en la maleza, tu talismán actual se activa con un poro fantasmal, aparece un poro, sin más, así muy bonito. Puedes colocar el poro fantasmal en la maleza para que otorgue visión hasta ser descubierto. Mientras que tú o tu poro estís en territorio enemigo o tienes fuerza adaptable. Por eso mismo este campeón también, esto es este campeón, digo, esta runa se utiliza pues eso, ¿no? Lo pones en las hierbas el poro y te da un poquito de visión por si hago contra algún ganqueo y eso. Pero como la gente quiere hacer más daño a un concedo, pues si llevas esto hacen más daño. Luego mucha gente utiliza esta, cazador definitivo. Tu definitivo tiene un 5% de reducción de enfriamiento y un 2% adicional por acumulación, que está bien porque ya sabéis, como os he dicho antes, cedes un campeón de entrar y salir y si tiene la ulti mata, si no tiene la ulti no es tan bueno el campeón. El campeón es bueno por la ulti, ya está, no hay más. Así que el cazador definitivo es muy importante, cuanto antes estén en la definitiva mejor. Pero hay gente que utiliza cazador voraz, que lo que hace es, te curas un porcentaje el daño que inflige con tus habilidades. Como ya os he dicho, si hacéis las 3 sombras y tenéis una Q, son 3 Qs o 2 Es a lo mejor y como puedes estar tirando Qs todo el rato porque no es mana, es energía, funciona de manera distinta, pues hay gente que le gusta cazador voraz. Yo sinceramente prefiero esta. Cuanto antes estén en la definitiva, mejor. Luego está de secundaria la precisión, que son triunfo y golpe de gracia. Triunfo lo que hace es que asesinatos o asistencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falta y tu otorga oro adicional, cosa que está muy chuli, te regenera la vida y pues mira más oro. Y luego está golpe de gracia, infliges un 7% más del daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Que como ya os dije antes, no sé si os acordáis de las habilidades, pero por la pasiva infligen más daño a los personajes que tengan menos del 50% de vida y demás, pues mira, esta va con el perfecto. Además los asesinatos o asistencias otorgan una bonificación adaptable de 9 daño ataque, 15 de habilidad, pues mida más daño, perfecto. Y luego en estas 3 chiquititas, en ataque, fuerza adaptable, en flexible, fuerza adaptable y en defensa, vida. Os diría casi siempre vida, pero ya sabéis, si el equipo enemigo son todo ADS de armadura, si el equipo enemigo son todo APS de resistencia mágica, pero vamos, casi siempre es vida. ¿Qué pasa? Que CED es un campeón que se juega en mid y se juega en top. Si se juega en mid y tu campeón a lo mejor es un Aleblanc, que te puede estar tocando las pelotas y a dos manos de continuo, pues te pones esta resistencia mágica. Que si, y en top, si a lo mejor el de top, yo que sé, es un personaje muy agresivo, pues te pones armadura. Pero bueno, si no sabes qué ponerte exactamente, por cómo juega el enemigo y tal, pues mira, vida y ya está. Pero es la que más se utiliza, ¿vale? Bueno chicos, antes de seguir con la build, deciros que CED se juega con prender. Todo el daño que puedas hacer a un enemigo con CED, mejor. Cuanto más daño, mejor. Aunque sí que hay veces que cuando se juega con CED en top, se suele jugar con TP, teleport, ¿vale? Vamos, flash y TP. En cambio si vas mid, suele ser flash y prender. Pero eso ya dependiendo de cómo tú veas. Esta es la build principal, ¿vale? La que se utiliza con CED. La que más se utiliza en el meta actual. Se empieza con una espada larga y de ahí tres potis. Y de ahí ya se pillan objetos como filo oscuro de Dractar, botas de mercurio, filo fantasmal de Joumu, cuchilla negra, ángel de la guarda y fauces de Malmortius. Sí que es verdad que si a lo mejor estéis en mid y os ha tocado, yo que sé, un personaje AP de poder de habilidad como Leblanc y no te deja ni farmear ni hacer nada, a lo mejor en vez de seguir haciéndote daga de adentrada o martillo de guerra y demás, pues entonces te pillas esto. Absorbe maleficios, por ejemplo. Que te da resistencia mágica contra ella. Y al recibir daño mágico que reduzca la vida por debajo del 30%, te otorga un escudo que absorbe ta ta ta, así no te puede llegar a matar o bueno, le costará un poco más porque a lo mejor te mata aún así. Pero ya sabéis, si es un AP y os está joyando mucho, pues a lo mejor te pillas esto de primeras y luego pues ya vas a por las botas de mercurio a lo mejor, que además de tener más 25 resistencia mágica, tenéis más movimiento y eso está bastante bien. Y ya no solo eso, sino también por la pasiva única que es tenacidad, que lo que hace la tenacidad es que reduce el 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambios de forma y movilizaciones. Lo cual está bien, lo siento. Así que ya sabéis, ¿vale? Pero este objeto es súper importante con Zed, sobre todo por la letalidad también, porque letalidad es que haces, digamos que es como que haces daño a, hace más daño a los que tengan armadura. Luego por las pasivas, cuando te detecta un guardián enemigo, se revelan las trampas y se desactivan los guardianes a tu alrededor durante 8 segundos, los ataques cuerpo a cuerpo acaban de inmediato con dichos elementos, está bien. Para lo mejor, ya sabéis que Zed es un campeón que tiene mucha movilidad, gracias a la W es muy fácil gankear con él, ir a otra línea y matar al enemigo. Entonces este objeto, lo de pasiva única, apagón, está muy bien, porque a lo mejor imagínate que vas a bot, gankeas en bot y los enemigos, si tienen un guard, lo ves, lo rompes y vuelves a tu línea. Pero si teniendo esto, bajas y no tienen, y no ves ningún guard, porque con esto lo ves, pues entonces entras en línea que no te están viendo. Vale, así que esto está bastante bien. Además, ya de paso, pues le rompe los guards al propio enemigo tuyo que, contra el que estés, que lo pone en hierba, pues vas a la hierba, pa, de un toque rompes el guard y a la saca de sin visión, y a lo mejor tu jungla te puede ayudar, te puede bankear sin que la vean. Luego también está la pasiva, la de acechador nocturno, después de no ser visto durante al menos un segundo, tu siguiente ataque básico contra un campeón enemigo, inflige ta, 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 de daño físico adicional y lo ralentiza. Esto está muy bien por el tema de la pasiva y por la jugabilidad con Zed. Luego esto lo que hace Filofantasmal es reducción de enfriamiento, que viene muy bien, más letal y down, que viene muy bien, y 40 de velocidad de movimiento fuera de combate, que está muy bien pues eso, para correr más, gankear más, para que te sea más fácil llegar al enemigo y todo eso, y encima la activa, cuando la activas el objeto otorga más 20% de velocidad de movimiento durante 6 segundos, que corres una barbaridad. Así que digamos que todo tiene sinergia, todo esto tiene sinergia con Zed. Luego está hecha negra, vida, daño, reducción de enfriamiento, más aún, que está bien, y pues jode mucho a los tanques, este objeto para el tema de reducción de armadura y demás. Ángel de la guarda, que cuando te matan revives, así que está muy bien, porque ya sabéis que Zed a lo mejor se mete a full, mata a uno, pero a lo mejor el equipo enemigo les tunea, lo matan, pero como tienes este objeto, vuelves a revivir y te es fácil escapar con la W, con una sombra o con algo así. Y fase de Malmortius, lo que os dije antes, esto está hecho pues, yo antes os dije lo de Absorbe Maleficio, pues este objeto mejorado, pues es bastante mejor. Está muy bien hecho para aguantar más al final y para aguantar contra APs, ¿vale? Luego, hay otros objetos, como por ejemplo, recuerdos de Lord Dominic, que lo que hacen es 40, más 40 de daño de ataque, que está muy bien, y penetración de armadura, un 35%, que está, es bastante. Este está hecho pues eso, para tanques, para campeones que aguanten mucho, si a lo mejor el jungla enemigo, el top y el mid, a lo mejor un mid, un galio mid o cosas así, y luego en todo, yo que sé, un gare, ni en jungla, pues no sé, otro tanque, pues este objeto te va a venir muy bien. O el support enemigo también es un alistar, por ejemplo, que aguanta muchísimo, pues este objeto a lo mejor es primordial. Luego este otro está muy bien, sobre todo por la activa única, que analiza durante un segundo para obtener un escudo de hechizo que bloquea la sintabilidad. Está muy bien, pues eso, para lo mejor, para que te sea más fácil meterte y que no te stuneen o similar. Luego la cimitarra está hecha para, por si te stunean, salir de ese stune rápidamente y poder escapar. Y luego ya estos dos objetos, este está tirando más para tanque y para recuperar vida, y esto, además de que te da daño y penetración de armadura, te da un poco menos de penetración de armadura que esta otra, pero lo bueno que tiene es que el daño físico inflige heridas graves durante 5 segundos. Heridas graves es que cuando tú te infliges a un campeón enemigo una herida grave, dura 5 segundos, y durante esos 5 segundos las curas que reciba ese enemigo van a ser mucho menores. A lo mejor haces tú el combo con la ulti y tal, te vas y aparece una sorakel y se pone a curar al enemigo al que le has hecho la ulti. Como tiene a lo mejor herida grave, pues no le termina de curar del todo, o le cura muy poco y entonces pues se salva, se salva que diga muere el enemigo, gracias a la herida grave. Pero bueno, ya estos objetos son secundarios, esto depende ya de como veis el equipo enemigo, pero la build más utilizada es esta y yo os diría que os pillaseis esta casi siempre, las cosas como son. Luego también podéis cambiar a una bota, a lo mejor si son mucho AD, pues en vez de las mercuriales, las tabi de ninja por ejemplo, a lo mejor pues esta por aquí y tal. Pero vamos, aún así asegurarme que esta es la mejor build y la más utilizada en el meta actual, incluso en el orden correcto. Estos son los campeones contra los que va bien mid y contra los que va mal. Y pues nada más chicos, ha sido un placer haber traído esta guía que me la habéis pedido muchísimos como os dije al principio. Espero que os haya ayudado un poco la aplicación de las habilidades, la runa, la build y demás. Como veis ahí la dificultad de este campeón está al máximo, eso significa pues que es complicadillo de utilizar, pero bueno, todo ya sabéis que con práctica pues todo se consigue. Y pues nada más chicos, ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido y dejadme también en la caja de comentarios qué campeones queréis que siga trayendo, qué guías queréis que siga trayendo y demás. Y pues nada más chicos, un placer y hasta el siguiente.